Júber, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la presencia de ustedes y cuál es su manifestación que se han hecho presencia en nuestra ciudad de Tayabamba el día de hoy? Mira, este año en enero, febrero, sucedió un caso dentro de la comunidad que ciertas personas agredieron a la ronda cuando nosotros hacíamos una investigación en la cual hicimos, llevamos un informe a la comunidad campesina, al presidente, si fue a asamblea, asamblea decidió descalificarles. Pero yo te digo, ¿qué sucede? Que hacen una denuncia y en plena pandemia el juez sentencia y anula una acta que nosotros hemos hecho para la descalificación de estos comuneros. Entonces se anula esa acta y tú sabes que netamente los acuerdos de la comunidad, el juez no puede intervenirse dentro de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos bajado y hemos pedido que el juez nos permita hacer la asamblea, pero él sustenta diciendo que él, que nosotros lo hagamos obviando las medidas de seguridad, ¿no? Lo que tiene que hacer, que usted ve por la pandemia. Entonces no es eso. Y el otro que saca sentencia, este muy rápida, en un mes lo ha sacado casi todo. Y ya entonces nosotros estamos apelando a Guamachuco y la comunidad no puede calificar, las autoridades no pueden calificar mientras no haya una asamblea general. Eso hemos venido a reclamar, que el juez nos permita hacer la asamblea general. Y dice que no es su competencia de él. Entonces, si no es su competencia, pero sí él puede valerse de la coyuntura que está sucediendo en nuestro Perú para sacar sentencias sin tomar en cuenta nuestra asamblea general. Por esos motivos, la comunidad ha bajado. Somos autoridades indignadas y estaremos bajando nuevamente si sigue sacando sentencias a contra de la comunidad. La asamblea, la denuncia es a la asamblea general, no es a la directiva. Entonces, si usted sabe que a una asamblea general no se puede denunciar. Eso, la asamblea es constitucionalmente, tiene este, yo te digo, la asamblea, los acuerdos es constitucionalmente. Y nuestros acuerdos que nosotros tomamos dentro de las comunidades campesinas, dice que en el gobierno podrá derogarlo. Pero el juez sí puede acá. Entonces, por eso hemos bajado indignados y se está apilando a Guamachuco y esperemos que en Guamachuco nos dejan la razón a la comunidad. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. Agradecerles, señores autoridades, de los 25 anexos que se han dado cita en este día. En el cual es para reclamar nuestros derechos, que ya nuestra comunidad ha sido denunciado quizás por seis personas. La razón es, señores, yo como representante de mi comunidad, quiere decir que nuestra asamblea general es menos que seis personas que vengan haciendo esto, señores. Si bien es cierto, yo como mi persona, he sido amenazado por este señor que encabeza, que hace la denuncia a nuestra comunidad, señores. Y por eso pediríamos al juez que nos informe en este momento acá, frente de mis autoridades, señores. Ahora, ahora hemos bajado pacíficamente y agradezco acá, me respeto acá a la policía. No vamos a hacer ningún desorden, sino que él mismo se tenga que decir algo acá, frente de mis autoridades, señores. Si ya no hay justicia para nosotros, acá estamos los comuneros, hoy hemos venido pacíficamente y después de esto vendremos más, señores. Eso es toda mi participación en este día que nos hemos dado cita. Los representantes, las autoridades que nos hemos reunido con el juez allí en su oficina y ha manifestado lo que ellos han comentado, que la resolución judicial con la cual sentencia en favor de los demandantes lo hace no por lo que se haya decidido en asamblea, no por lo que se haya decidido sacarles o descalificarles, puesto que eso es única y exclusivamente decisión de la Asamblea General, de la Asamblea General de Comuneros. No está en cuestión eso. Lo que está en cuestión es el debido proceso, que no se ha hecho una debida notificación, y en base a eso ha motivado su resolución de sentencia el juez. Cada uno de las autoridades han manifestado y se le ha dicho que los buenos usos y costumbres en nuestra comunidad no siempre se notifica a todos los comuneros para asistir a una asamblea. Es obligación de cada comunero calificado asistir a la asamblea. Y ellos debieron asistir a la asamblea del 15 de marzo en donde fueron descalificados. Como no asistieron y no agotaron la vía administrativa, porque si yo supe por mi autoridad no fui a la asamblea que me han descalificado, yo pude remitirme a mi fiscal y decir cuál ha sido la razón por qué me han descalificado. Agotar internamente, de acuerdo a los usos y costumbres, la vía administrativa no se ha hecho. Ese es uno de los argumentos también con los cuales hemos presentado el día de hoy nosotros nuestra apelación. Esto recién empieza, pero acá yo quiero que entiendan algo. Yo rescato que como comunidad campesina La Victoria estemos siempre unidos y solos a una viva voz. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a exigir, pero hay que exigir basándonos en nuestras normas, nuestro estatuto, lo cual es el que rige nuestro proceder y nuestra conducta. Yo felicito a ustedes que han venido desde tan lejos, han venido dejando sus quehaceres, pero quieren hacer sentir acá a las autoridades que unidos como comunidad se tienen que respetar los intereses colectivos, no personales. Acá no estamos personalmente luchando, no estamos acá por nuestros intereses personales. Acá velamos por el interés de la comunidad. Se ha procedido legalmente y así ha hecho la apelación respectiva y como les digo, este proceso recién está prácticamente empezando. Si hay quienes se burlan de que seis han ganado toda una comunidad, pues falsos señores. Acá se va a respetar lo que es la asamblea. Y puesto que eso hemos argumentado. Muchísimas gracias, más bien yo sí considero lo hablado ya por el juez. Pues yo, como presidente de Ronda Central de mi comunidad, señores, estamos en esta lucha que de repente por cinco, seis comuneros, de repente ponen denuncia a contra de nuestra comunidad. Pero señores, nosotros estaremos en cualquier problema que se encuentra de nuestra comunidad que de repente estos vienen denunciando. señores, nosotros queremos que sea todo a la vía legal, a la justicia. Bien claro, dice señores, nuestro estatuto de nuestra comunidad. Señores, el que de repente agrede o infingere a nuestros dirigentes, ¿qué será? Será descalificado, señores. Dice bien claro el estatuto. Pero lamentablemente va acá, señores, a las autoridades competentes. Entonces, nos tiran de repente un juicio, sentencia, lamentablemente, señores. Pero yo pido a toda la gente presente, hemos venido pacíficamente y les agradezco. Y por segunda oportunidad vendremos más con fuerza, más comuneros, señores. No, 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 no. ¡Vamos al lado del cielo! ¡Adiós!